Saliendo del partido, llegó una de los que sorprendente Argentina la que deshugo. Bueno, no hay más poderos. Yo declaro un juego del pan, marico. Sí, dale un poquito ahí, dale un poquito ahí. Marico, ¿verdad de el partido? Marico, se volvió un molde con la banda. Bueno, marico, y Messi no fue nada todo el tiempo. Le damos la marico. No, no, no la cago, pues. Pero no fue nada. Marico, lo pasé que le metió a fuera. No fue nada de bandera, marico. No fue nada de bandera, chavo. pero yo no se lo que quiere este juego de verde, el te va a pilar el c**o esta jugando arrematado no marico, no marico, es jugo de bandera un partido impresionante para usted es que el tiempo piensa que va a ganar marico pero tu sabes que tiene que venir un padre y tiene que ganarle weón no todo el mundo tiene que ganar todo el tiempo, hay que estar claro, hay que saber perder bueno, aquí con Edgar Sabela aquí lo estamos viendo, que tal el partido contra España? no, primero quiero agradecerle a papadioz como mi papi que me apoyaron siempre la selección de España se fue siempre firme subimos a aprovechar los juegos por las oportunidades que fueron muy importantes para el partido de hoy pero quiero agradecerle al técnico Soto Gómez por su enseñanza yo decía un poco de él, del fútbol y bueno ya, bueno, gracias por sus impresiones, Edgar Sabela pero chamo, ya, déjame llevar es decir, que lo que dijo Edgar Sabela, mi interpretación y todo es que usted estaba más abierto que Pepita Quinceañera Argentina fue superior a nosotros eso es todo, eso es superior y que tiene que decir el llave? marico, que el llave, marico, me lo respeta no puedo ni banderar, marico, como tú me vas a decir que el llave bala que la noche se decidió